Bueno, habían sucedido diferentes hechos de amenazas, de vigilancia, de persecución Y el último que más me obligó a pensar más en esta salida es el ataque a mi hijo Bueno, las amenazas iniciaron desde febrero del año pasado Después de venir de un encuentro internacional de derechos humanos en el Aguán Yo había participado allá dirigiendo un homenaje a las víctimas de asesinatos en el Aguán Luego hice una ponencia en relación al militarismo Y los derechos humanos Ya hay profundización de la violencia contra periodistas Tenemos el caso de Julio Ernesto Alvarado, por ejemplo Que es un periodista de televisión de Globo TV Que tuvo que cerrar uno de sus programas porque llegaron encapuchados a buscarlo O lo esperan en las afueras de la televisora O Fidelina Sandoval, por ejemplo, que le dispararon Y son dos periodistas del mismo canal de televisión Que es un canal de televisión que está informando No a favor del golpe de Estado Y que está informando también de la problemática de tierras Y problemas bien profundos que están sucediendo en el país De la corrupción en la policía Las instituciones que son las encargadas de que tengamos los ciudadanos y las ciudadanas Acceso a la justicia participaron en el golpe de Estado Y por lo tanto hay un interés de todos estos sectores De tener este nivel de violencia y de inseguridad contra los periodistas Porque en esa medida nos callan O pretenden callarnos En esa medida generan el terror y la autocensura en los propios periodistas Entonces, en la medida que van avanzando los meses Y que nos acercamos al mes de noviembre Van a haber más peligro para los periodistas O los comunicadores sociales Porque también en las radios comunitarias Hay mucha información en relación al proceso electoral Entonces, en esa medida Necesitamos, pero urgentemente Acciones internacionales Porque en Honduras la institucionalidad no existe Pienso que las acciones que está haciendo Reporteros sin Fronteras Son rápidas, oportunas Ha sido vital O sea, sin ese acompañamiento Después de la protección de Dios Sencillamente yo no estaría aquí hablando Enfrente El hecho de que la comunidad internacional Tenga sus ojos puestos en Honduras es vital Porque se va a complicar la situación desafortunadamente Se va a profundizar la crisis de derechos humanos que tenemos